Hola Civenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de facturación utilizando visualbasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Civenauta, entonces en el video pasado teníamos un problemita acá que se nos estaba parando la aplicación se estaba deteniendo la aplicación aquí en miAdapter.field con un error vamos a revisar dicho error que no nos dejaba avanzar en el video número 7 en el código KeyUp De igual forma vamos a codificar la parte de cantidad en este video número 8 Entonces admin en minúsculas 5 veces 8 e ingresamos Aquí tenemos facturación, vamos a ver cuál es el error Javier Y bueno ve, aquí nos está dando el mismo error porque he dejado el código vacío y me dice que no estoy cerrando una cadena Entonces esto es error de SQL El error de SQL se deriva de aquí De esta cadena de SQL que tengo aquí arriba Y si revisamos Mira, aquí estoy colocando una comillita y aquí también Entonces aquí no debería haber comillita porque ya la estoy colocando acá abajo Vamos a guardar Y vamos a iniciar nuevamente Admin 1, 2, 3, 4, 5 Ingreso Facturación Me coloco Javier Como cliente Le doy a tabulador Y le digo Él me dice aquí El código del producto no existe Obviamente, ¿no? Porque no lo he ingresado Pero si le doy 005 Ahí me aparece, ¿ven? Producto de prueba Entonces ahí teníamos Un problemita Con la sentencia SQL Entonces Si le ponemos aquí cantidad Que es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora 5 Él me debería multiplicar el precio 240 por 5 Y colocarlo aquí en total Entonces vamos a trabajar en ello Y debería borrarme ese mensaje Cuando encuentre el producto Debería borrarme el mensaje De El código del producto no existe Tendría que colocarle aquí Cuando encontró el producto En alguna parte Lbl mensaje Punto text Vacío Para que borre este mensaje Que ves aquí Entonces Vamos a ver que nos falta aquí Aquí voy a necesitar algo Si ven la otra vez Colocar En la variable que tengo aquí En var exist En vez de aprovechando Que estamos aquí Voy a utilizar Var exist Y voy a Utilizarme Esta misma estructura Pero para traerme la existencia Actual Si Existencia Este es el campo en la base de datos Si Perfecto También Cuando él encuentra acá El debería irse Hacia cantidad Porque Recuerda que lo hice Con un tabulador Y cuando él encuentre Debería mover el foco Hacia cantidad Con esto entonces Ya tenemos El código De acá Finalizado Aquí deberíamos Colocar Si ven la otra vez Este mensaje El código no puede estar vacío No puede ir aquí En resultado mayor a cero Debería ir Por lógica Acá abajo En resultado igual a cero Si está vacío Ok Ahora si Vamos a ver Si nos pasa Bueno Bueno es que tenemos que Programar la parte de la Existencia De la cantidad Y eso es lo que vamos a realizar También en este video Vámonos acá a cantidad Y vamos también a programarle su evento KeyUp De cantidad Aquí voy a colocar Ve If cantidad O Txt cantidad Quise decir Punto Text Es igual A vacío Entonces Txt cantidad Punto Text Va a ser igual a cero Y dejo el foco allí Ahí Ahí Ahora ve Como ya aquí tengo A var exist Ahora Voy a crearme Voy a utilizar A var cantidad Que es la otra variable Que nos falta Var cantidad Y esta va a ser igual A lo que tengo En txt cantidad Punto text Pero acá Ya viene El problema De las conversiones Las comparaciones Que hay que hacer Tenemos A var cantidad Recuerda de aquí Var cantidad Es entero La declaré como entero Y existencia también Entonces necesito Comparar La cantidad Que estoy colocando Con la existencia Actual en inventario Entonces ve Voy a utilizar Voy a utilizar El cint Pero voy a utilizar El cdbl Para más precisión Y aquí voy a pasarle A txt Cantidad Punto text Para poder comparar Hacer la conversión Y comparar Si cdbl Txt Cantidad Punto text Recuerda que estamos Comparando Es La cantidad Que yo coloco Con la existencia Si es Menor o igual Que Var Exist Entonces ¿Qué vamos a hacer? Si es menor o igual Tengo que hacer La operación Aritmética Que sería Calcular Multiplicar La cantidad Por el precio Y almacenarla En total Entonces ve Txt Total Txt Total Punto text Va a ser igual Aquí viene La parte De las multiplicaciones Correspondiente A cada una De las operaciones Que se va a hacer Online En este caso sería Cdbl también Convertir a doble A ver Txt Cantidad Cantidad Punto text Y multiplicarlo También en doble Cdbl Multiplicarlo Contra Txt Precio Punto text Pero si dejo esto así Simplemente Me puede lanzar un error Vamos a ver Vamos a verificar allí Si es posible que lance el error Y obviamente Tendría que colocarle aquí Un lbl mensaje Por si acaso Punto text Igual A cadena vacía Tal como hicimos aquí Bien Porque puede ser Que aparezca El caso contrario El caso contrario Es Cuando no hay existencia Entonces coloco Lbl mensaje Punto text No hay Suficiente Existencia En inventario Obviamente No puedo tener Un txt Total Si lo tengo Tendría que colocarlo en cero Y tendría que dejar El foco aquí mismo En cantidad Txt Cantidad Focus Perfecto Perfecto Vamos a ver aquí entonces Esto Que Tengo mis dudas Esta partecita de aquí A ver si nos Está multiplicando bien Si no le pasamos un val A todo el Paréntesis En caso de que no multiplique Ok Vamos a revisar aquí Si nos está funcionando El var Exist Si nos está funcionando La parte acá Del código No puede estar vacío El movimiento Que hicimos Vamos a verificar varias cositas En esta ejecución Si Del producto Admin Y la clave Me voy aquí Coloco Javier Aquí me está mostrando todavía El código del producto No existe Pero si lo coloco Me lo borra Correcto Y si le coloco aquí 5 Me dice 1200 Perfecto El problema es saber Cuanto tengo un inventario Para ver si esta validación Está correcta Aquí Entonces vamos a SQL Server Yo soy partidario De Colocar Esta multiplicación Dentro de Val Porque puedo utilizar Este TXT Total Para después Esta es aquí Con el Val Yo la esfuerzo Aquí Me aparezca bien En los campos de texto TXT Total .text Otra cosa es cuando vayamos a almacenar Tenemos que hacer también una conversión Ok Ok Pero ya eso lo haremos en su momento Vamos primeramente a revisar Cuál es la existencia Aquí en SQL Server Y luego continuaríamos en el video Número 9 Con la continuación de este sistema Sistema Que aunque Es un sistema Básico Para estudiantes Es más Creo que Hasta donde tengo Concebido Voy a utilizar Un producto por línea Ok Un producto por factura Ya luego En otros cursos Vamos a ver Tópicos más avanzados Como utilizar El Procedimiento almacenado Los procedimientos almacenados Porque este curso El alcance de este curso Es Enteramente Didáctico Para Colegas que están haciendo Proyectos Como me lo sugirieron Proyectos estudiantiles Aquí tengo en existencia Veinte Veinte en existencia Quiere decir Que todavía no he probado La validación Aquí Está pasando bien acá Pero no he probado El caso contrario Entonces Vamos a hacerlo Como te dije Este curso El alcance de este curso Es tratar de Finalizar la parte de facturación Emitir una nota fiscal Que sería la impresión de la factura Y realizar la instalación Crear los instaladores Como hicimos en la parte de clientes Ya luego Nos dedicaríamos A la parte de administrativo Como tal Administrativo profesional En el curso de Aplicación con Visual Basic Aquí le coloco veinticinco Y me dice No hay suficiente existencia En inventario Ve que me borra El número cero Y si le digo aquí Diez Si me lo agarra Ok Entonces Por esto estamos bien Aquí nos Correspondería trabajar En agregar En agregar Ya incluiría El producto En la base de datos Ok Entonces Y debería también refrescarlo Aquí en el grid Entonces Vamos a comenzar A ver esto A partir Del video Número 9 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Píceptos Ya no Si No 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 No